reflexión del día de hoy se llama la pastillita de la felicidad. Y si hubiera una pastillita para la felicidad, si algún médico pudiera prescribirnos algo que nos garantizara la alegría, qué divertido ¿verdad? Qué alivio. ¿Y qué tal si te dijera que ya existe? No se traga, no se mastica, no se pone debajo de la lengua, no es física, no es redonda, ni viene en cápsulas, no se diluye en agua, no hay que tomarla acompañada de comida, no hace daño al estómago, ni tiene reacciones adversas. La pastillita de la felicidad consiste en no juzgar ni juzgarnos y en vivir ahora mismo sin pretender cambiar la realidad. Tu carro puede haber amanecido sin batería, puedes haber llegado tarde a una reunión importante. Tu hija puede haber amanecido con una crisis de histeria porque no quiere ir a la escuela. Tu pareja te puede haber mirado con mala cara. Tu astróloga te puede haber dicho que vienen días complicados. Tu mamá puede no contestarte al teléfono y tenerte preocupada. La lista de cosas que pueden haberte pasado es interminable. La pastillita para no dejar que esas cosas te depriman y te alteren es entender que no puedes controlarlas ni cambiarlas. Si lo que te preocupa tiene solución, actúa. Si lo que te preocupa no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Sigo teniendo dolores de espalda. La fibromialgia no se ha marchado del todo. Siento su sombra intentando acosarme. Tengo dos opciones. Tomarme una pastilla que me duerma y acostarme por dos días más. O levantarme, sonreír al espejo, caminar un poco, plantarle la cara al sol y agradecer por estar viva, por tener a Luna, por el artículo hermoso que me han escrito, por este programa, porque estoy a punto de publicar mi tercer libro. Agradecer por ustedes que están del otro lado, por mi familia, mis amigos, mi pareja. Agradecer porque estoy mejor que ayer, porque tengo sueños, esperanzas. Esa sombra, si no le doy protagonismo, poco a poco se irá desvaneciendo y desaparecerá porque nosotros tenemos el poder de hacer eso. Tú eres el que le da poder a las cosas. Ellas, por sí mismas, no tienen ninguno. La batería del auto tiene solución. La reunión a la que llegaste tarde, la crisis de tu hija, tu madre del otro lado de la línea, todo tiene solución, menos la muerte. Esa es mi pastilla milagrosa. Me la tomo todos los días al abrir los ojos. Vivo ahora mismo con lo que tengo y lo que no tengo. ¿Por qué me va a quitar el sueño si ni siquiera lo tengo? Tómala conmigo y hagamos de este un lugar, un mundo mejor. ¡Los quiero!